Más pronto de lo habitual llegó la nieve a Estados Unidos y con una fuerza inusual que sorprendió a todos. La tormenta golpeó la costa noreste del país, donde ha dejado víctimas fatales y también ha generado varios problemas en los servicios básicos y el transporte. El manto blanco cubrió desde Pensilvania hasta Nueva York y ha afectado también algunas áreas de Virginia, Maryland, Massachusetts y Connecticut, zonas en donde sus respectivas autoridades optaron por decretar el estado de emergencia. La fuerza del temporal causó estragos en el suministro de energía en estos estados. Más de dos millones y medio de personas quedaron sin electricidad. Otros efectos de esta prematura nevazón fue la masiva cancelación de vuelos en algunos aeropuertos y retrasos de hasta seis horas. En Nueva York se han acumulado hasta 40 centímetros de nieve, una situación que debieron soportar las carpas de los cientos de indignados que mantienen campamentos en las cercanías de Wall Street. Normalmente nevadas de esta envergadura comienzan a caer recién a fines de noviembre y en el caso de Manhattan a mediados de diciembre. De ahí la sorpresa de los meteorólogos que no veían un fenómeno así desde 1925. Mario Arriagada, CNN Chile.